La distancia entre León y Aurich es de 12 puntos y falta fue jugarse 18 puntos Pero Aurich no va a alcanzar el León de Guadalupe, tendría que ser una cosa no vista, ¿no? Aquí comienza la victoria del León de Guadalupe O sea, viene un error del árbitro Le para la jugada, ataque a salas Se viene León, va a terminar en centro y en gol Se agarra, recibe la pelota, se da cuenta que Peñita estaba yéndose hacia la banda, les tira el balón Peñita la recibe, pegadito a la raya de fondo, levanta la cabeza, mide el centro, lo saca, se agarra, llega Vierna, izquierda, el 1-0 para León de Guadalupe sobre los 36 minutos después Ahí está Fares Y esto tuvo León más que el Huancayo, tuvo contundencia, León Los ataques de León eran ataques que generaban preocupación Eran ataques que Playste, por ejemplo, que tenía un sentido de gol, ¿no es cierto? Y ese es el segundo gol de Chávez Casi todo de Perea Casi todo de Perea, claro Era entera sube Casi todo de Perea, un poco de Chávez Y un poquitito, casi nada de Peña No, no, Peña iba a retar, más bien Claro A pesar de Peña fue... Y este es la roja, no, la de Ronaldinho, que dice Guadalupe Y este es la roja, no, la de Ronaldinho, que dice Guadalupe Y este es la roja, no, la de Ronaldinho, que dice Guadalupe